Girard Propiedades nos ofrece en la zona de Playa Chica, una de las zonas más importantes y tradicionales de Mar del Plata, a metros del mar, para ver este moderno departamento de tres ambientes, situado en el exclusivo edificio Dumbledore Residence, con cochera fija y baulera. Cuenta con amplio living comedor de 9x320, con pisos flotantes y salida al balcón saliente. Cocina con comedor diario, con espacio para lavarropas y amoblamiento moderno. Entrada de servicio, baño completo, dormitorio principal en suite con vestidor e hidromasaje. La propiedad posee calefacción por radiadores, aberturas de doble vidrio y excelente carpentería. Dos dormitorios con pisos flotantes, placard y salida al balcón. Amenities del edificio, gimnasio, quincho, pileta, jacuzzi, playroom para chicos y seguridad. Retasado, consulte. Austicio este segmento Girard Propiedades. Comuníquese al 495-5488.